Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y hoy tenemos una sorpresa, porque mucha gente nos ha preguntado dónde está el Monte de Galicia, quién lleva el Monte de Galicia, por qué es uno de los mejores restaurantes ahora mismo catalogados de Madrid y hoy, pues lógicamente, para responder a todas esas preguntas hemos traído a su CEO, al señor Daniel. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Pues, aunque luego hablaremos, ¿por qué en los Montes de Galicia está considerado ahora mismo el segundo mejor restaurante de Madrid? Pues bueno, el secreto que tenemos es tener unos empleados que son encantadores, que se saben la carta al milímetro, que te saben explicar el plato, que son muy educados y luego, pues aparte del trato, pues tener la mejor materia prima que hay. Señor Jara, ¿eh? Su sueño hecho realidad. Le voy a presentar al dueño del Monte de Galicia, siempre preguntándome por el Monte de Galicia. Claro, además, tenemos ya, no diremos cuándo, pero tenemos una fecha para aterrizar por allí y comprobarlo en directo, ¿no? O sea, que, además, es decir, que andaluces pasarán por allí todas las semanas mucho, pero, ojo, cuidado, que los andaluces también tenemos una gastronomía estupenda. Entonces, es doble reto, don Daniel. Sí, sí. Doble reto. En Andalucía, la verdad, que se come muy bien, sí. Diferente, ¿no? Pues, luego hablaremos con nuestro querido Daniel de los Montes de Galicia. Y, mientras tanto, voy a leer la siguiente noticia. La mayor parte de la población apoya las deportaciones masivas tras la victoria de Donald Trump. No sé si tenemos ya a Don Hugo Hacha en Skype. Buenas noches, Don Hugo. Pues no lo tenemos. Señor Javier Pérez Roldán, ¿qué opina de que en Estados Unidos ya haya una postura clara que esté en contra de esa inmigración sin control, por ejemplo, que estaba pasando con Biden y que está pasando en Europa? Primero, que yo no veo la sorpresa. No sé por qué se sorprende el país, porque Trump prometió eso y ha ganado. Pues, lógicamente, la gente la ha votado, entre otras cosas, por lo que ha prometido. Y, en segundo lugar, es una cuestión simplemente de orden. Es decir, nosotros aquí mismo, sin necesidad de pensar en emigración, yo me críe en Pozuelo de Alarcón. Imaginemos que, de repente, todos los habitantes de Pozuelo de Alarcón vienen en masa a vivir donde vivo actualmente, que es en un barrio de Madrid. Pues las infraestructuras no están preparadas, tal. Y esto pensando en gente con la que no tenemos ninguna diferencia ni cultural ni económica, nada por el estilo. Pues, claro, la inmigración en masa y de manera ilegal, sin control de ningún tipo, pues, lógicamente, de manera natural, la gente tiende a protegerse de eso, que no quiere decir esto ni racismo ni xenofobia ni nada por el estilo. Es un simple tema de orden público. Entonces, Trump, al final, pues, ¿por qué se le ha votado? Porque pretende ordenar la economía, pretende ordenar la sociedad, pretende establecer lo que antes, antiguamente, nuestros padres podían considerar normal. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a vivir en una especie de burbuja fuera de la realidad y nos extraña lo que no extrañaría a nadie con sentido común. Este debate se termina, don Jesús, en cuanto la gente, la audiencia, sepa que la frontera sur de los Estados Unidos, Río Grande, Río Bravo, tiene una frontera muy potente, con muchos medios y tal, ¿no? Pero que es más pequeña que la que tiene México al sur para que no entren los centroamericanos en México, Belice y Guatemala. Es decir, los mexicanos, que les parece muy bien protegerse de las inmigraciones masivas al sur de México, me refiero a Belice y Guatemala, que son los países que están colindando con México, les parece muy bien protegerse, pero les parece muy mal que los norteamericanos a lo propio. Entonces, se acabó el debate. Todo el mundo habla de la frontera de Río Bravo y nadie habla de los 8.000 kilómetros de frontera, de muro, de pantalla que separan al pueblo saharaui de Marruecos. 8.000 kilómetros de kilómetros, de muro, ¿eh? Entonces, oiga, es que yo en casa cierro la puerta de noche y un país que quiera mantener unos razonables estándares de seguridad jurídica, de saber quién está, quién no está, a qué vienes, pues necesita controles inmigratorios. Para eso tenemos embajadas, oficinas comerciales, para eso existe una ley que dice, oiga, usted en España tiene que venir con una documentación. Bueno, en Japón, si vas de turista, te dan la visa 30 días sin ningún problema. Al 31, te ponen en la calle. Es así. Si quieres vivir en Japón, tienes que llevar un contrato de trabajo debajo del brazo. Si quieres trabajar en Estados Unidos, en Suiza o en Australia, tienes que llevar un contrato de trabajo. De tal manera que esto de, no, déjalo pasar, no, no, ese buenismo es suicida, es estúpido, es malintencionado. Pues ahora sí tenemos a Don Hugo Hacha. Buenas noches, Don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Don Hugo, cuéntenos, ¿qué son esas medidas que va a tomar Donald Trump para cerrar la frontera, sobre todo, no solo ya de inmigración ilegal, sino de los cárteles de la droga y sobre todo de grupos terroristas como Hezbollah, que están entrando, y del tren de Aragua? Bueno, querido Jesús, yo creo que habría que separar un poco la narrativa y, como se dice comúnmente, la paja del trigo, ¿no es cierto? Las expresiones de Tom Homan, el nuevo, se ha venido en denominarle el zar de la frontera, nominado por el señor Trump. Si uno deja de lado cualquier tipo de situación partidaria, son tremendamente lógicas. Se habla de deportaciones masivas. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué ha dicho el señor Homan en sus intervenciones y en sus entrevistas? Primero, de que él pretende la salida de elementos criminales con antecedentes penales que los tuvieran desde antes de su ingreso a los Estados Unidos o que, estando en los Estados Unidos, hubieran cometido delitos de determinada categoría legal. Quiere concentrarse inicialmente, y ello no porque sea una cuestión electiva. Ha dejado muy en claro de que la administración Biden ha tenido muy poco en cuenta las necesidades financieras de las instituciones norteamericanas encargadas de la remoción de personas indeseables. Y cuando hablamos de indeseables, por favor, no tiene nada que ver con ningún tipo de connotación racial, económico o social. Estamos hablando de las personas, vuelvo a reiterar, con antecedentes penales. Y que sea limitado, según el testimonio del señor Homan, a 50.000 camas disponibles en el sistema de procesamiento. Esto no llega ni de cerca a las necesidades que claramente tiene este país para sacar de su territorio a elementos que no cumplen con las condiciones mínimas de la ley para permanecer. No son ciudadanos de bien, no son elementos asimilables ni que le hacen un aporte a la sociedad norteamericana. Entonces, creo que tendríamos que empezar por, vuelvo a reiterar, ser muy precisos en relación a lo que se está refiriendo el señor Homan, el señor Waltz, la gente a la que ha designado el presidente electo, el señor Trump, cuando ha hablado de deportar a determinados elementos. Lo segundo a lo que has hecho referencia, debes estar completamente al tanto de que ha habido una serie de atracos de muy alto nivel de sofisticación con uso de elementos tecnológicos, de entrenamiento, de casa de atletas de la NBA y de la NFL. Esto es terriblemente preocupante porque, vuelvo a repetir, el nivel de entrenamiento, de proficiencia y de tecnología disponible a lo que ahora se llama organizaciones criminales sudamericanas, es casi de un nivel táctico. Y tiene que preocuparte porque no se necesita mucho para que este tipo de organizaciones crucen la tenue línea que las separa en su relación ya promiscua con organizaciones del terrorismo. Finalmente, mencionaste a Hezbollah y Hamas. Más allá de que se haya llegado hoy ya a una situación de cese al fuego, no podemos olvidarnos que estas organizaciones jamás hubieran podido realizar los ataques de octubre en contra de Israel si no participasen de manera directa en los ciclos del narcotráfico y la trata y tráfico de personas en este hemisferio. Así que creo que, más o menos cubriendo cada uno de esos elementos, es lo que creo que se viene perfilando en la potencial composición de la administración del señor Trump para su segundo mandato. Boacha, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo del Rojo. Reciba un fuerte abrazo. Igualmente, Jesús. Siempre un gusto. Y vamos a darle una noticia de última hora. Quiero que seamos muy rápidos. Al parecer, se está coordinando una reunión entre Donald Trump y Edmundo González para coordinar la posible liberación de Venezuela. Si esta reunión se diera con ese pretexto, sería muy buena noticia para Venezuela. Es difícil que, incluso con la esperada llegada del presidente electo, un país que lleva 25 años bajo la bota del narcomarxismo bolivariano, recupere el pulso de un país rico, próspero y maravilloso como Venezuela. Pero, en todo caso, es el primer paso de otros muchos. Existe la esperanza, yo lo aplaudo sin ningún tipo de ambajes, sobre todo porque es el presidente que ha elegido el pueblo venezolano. Yo creo que Trump va a poner todo su interés, por una razón, no por un espíritu benefactor con Venezuela, sino porque él quiere proteger a Estados Unidos. Y Venezuela es uno de los principales agentes de esa inmigración de la que hemos hablado, de ese tráfico de drogas, de esa entrada de terroristas en el territorio norteamericano. Entonces, por propio egoísmo, no porque sea benefactor con los venezolanos, a él le va a interesar y es un eje central en su política. Con lo cual va a poner toda la fuerza, toda la carne en el asador. Nunca mejor dicho, lo va a poner ahí. Señor Jara, si yo le digo Azcona 46, ¿usted qué me dice? Buena comida, buen servicio, buenas viandas y en breve una buena reunión de amigos. Y si yo digo Monte de Galicia, don Daniel, ¿qué diría usted? Pues calidad y compromiso. Don Monte de Galicia, que es un restaurante, lleváis muchísimos años, ¿desde qué año están ustedes aquí en Madrid? Pues llevamos 28 años abiertos. Mi padre viene de un pueblo del interior de Galicia, de 10 habitantes, 15, no más, y viene de la agricultura, de la ganadería, que vivían con lo que cosechaban y pues decidió ir a Madrid con 15 años. Empezó lavando platos, pasó a cocinero, jefe de cocina y pues cogió fuerzas y quiso emprender, pidió un préstamo al banco y pues montó los Montes de Galicia, que la verdad que yo como hijo estoy súper orgulloso de lo que está haciendo y de lo que ha hecho y pues estoy orgulloso de continuar. Los Montes de Galicia, que yo me acuerdo cuando estabais en el barrio del Pilar, que estuviera comiendo, que se comía de forma extraordinaria, que ha destacado principalmente por una comida donde daba mucha importancia al género, ¿no?, al producto. Sí, nosotros compramos la mejor materia prima posible y nosotros lo que hacemos es no disfrazar el producto, es decir, que se pueda identificar lo que es pulpo, que se vea que es pulpo, es decir, no disfrazar el producto. Entonces, eso la gente pues en una gastronomía que hay ahora mismo, que disfraza mucho el producto, que está muy de moda, pues inventar, pues nosotros apostamos por la calidad tradicional. Y aparte, no solo lo Montes de Galicia es un referente en Madrid, sino a nivel mundial, porque vemos que casi todos los turistas, o el restaurante está lleno de turistas que vienen de todas partes del mundo. ¿Eso por qué es? Pues mira, pues durante el día, las horas de las comidas, tenemos clientes nacionales y las cenas, pues sí que es verdad que el cliente ya es más internacional, de Estados Unidos, sobre todo de la zona de California. Luego tenemos brasileños, asiáticos, y yo creo que es por nuestras redes sociales, que tenemos bastantes seguidores, Instagram y TikTok. También creo que es posible por TripAdvisor, Google, que estamos muy bien situados y somos el restaurante con más valoraciones de Madrid y con mejores reseñas positivas. Yo creo que esas son las opciones. Si yo voy a los Montes de Galicia por primera vez, yo ya he ido bastantes veces, pero dígame usted, ¿qué es lo que le recomendaría a todas las personas que van por primera vez a los Montes de Galicia? Pues tenemos unos buñuelos de bacalao muy buenos, recomendaría el pulpo también, el lenguado también recomendaría, y esos platos, sí. Luego tenemos una ventresca de atún, espectacular. Una ventresca de atún de almadraba, que es la mejor parte del atún rojo, que está espectacular. Hay unas alcachofas que tienen ustedes maravillosas, también, bueno, los buñuelos son de lujo, y ya estamos aquí babeando, señor Jara. Pues, en fin, sí, sinceramente sí, porque de todo y en su orden, como diría mi buen amigo, mi profesor, don Íñigo Moreno Lara, que era un bilbaino tal, llegaba a un sitio y le leían la carta y como no fuera muy larga, dice, de acuerdo, de todo y en su orden, por favor. Se metía ocho platos y se quedaba tan ricamente. Señor, don Daniel, ahora llegan las navidades, imagino que tendrán unos menús especiales para toda la gente. Pues sí, tenemos menú de grupos, tenemos zonas que están bastante bien situadas, es decir, insenorizadas, los menús vienen entrantes a compartir, un segundo para cada uno, las bebidas ilimitadas, el maridaje viene incluido vino tinto y el vino albariño de la casa, que lo hace mi familia, y luego también el postre incluido, y entonces es perfecto para los eventos de empresa, eventos familiares que hayan estas navidades. Pues amigos, los Montes de Galicia, y además este viernes estaremos allí, porque haremos una comida, pues el señor Jara, el francimón, el otro día ya estuvo nuestro querido Javier, y bueno, es una maravilla, se lo recomiendo a todos ustedes, coman en un ambiente espectacular y con una calidad increíble. Don Daniel, una última palabra para que la gente vaya al Monte de Galicia. Pues nada, espero que nos visiten, y decir que venís de parte de Distrito TV y de Jesús, que tendríamos algún detalle con ustedes. Pues ya lo han oído amigos, todos a comer a los Montes de Galicia, y yo quiero hacer una pequeña reseña, muy rápida, porque hoy hemos estado directamente, estamos fuera de tiempo me dicen. Pues amigos, hasta mañana, señor Jara, señor Daniel, señor Javier, nos despedimos hasta mañana, y hasta mañana de todos ustedes, un fuerte abrazo. ¡Gracias por ver el video!